¿Quieres ser periodista? ¿Te gustaría difundir noticias de tu barrio, pueblo, vereda? ¿Crear un espacio en que Colombia entera se pueda enterar de las cosas que suceden en tu comunidad? ¡Es muy fácil! En este video encontrarás herramientas y guías para investigar, producir y difundir tus propias noticias. En menos de lo que te imaginas, te convertirás en el creador del periódico digital más importante de tu comunidad. Equípate con una cámara de video o fotografía y con una grabadora de voz y asegúrate de tener acceso a un computador con Internet para lo que vendrá después. Comienza por determinar cuál va a ser tu primer reportaje. ¿Has presenciado alguna situación de emergencia en tu comunidad? ¿La carretera principal está cerrada a causa de un árbol caído? Tal vez ya tienes tu primera noticia. Ármate con tus herramientas de grabación. Dirígete al lugar de los hechos y realiza videos o fotos generales de la escena. Utiliza la cámara de video o grabadora de voz para entrevistar a los vecinos que lo vieron o estuvieron allí. Dirígete a la biblioteca e investiga a través de Internet para tener más información. Busca otras noticias que hayan salido al respecto e información complementaria como ¿Cuál es la importancia de esa carretera? Estás listo para producir tu periódico digital. Es hora de ponerle un nombre. Crea un blog con WordPress u otro servicio similar en el que puedas subir el material editado y organizar tu periódico digital. Descarga el material grabado. Organízalo y familiarízate con lo que tienes. Edita el material. Si es audio, utiliza Audacity para mejorar el sonido, acompañarlo de música y mezclar tus entrevistas en un solo clip. Si es video, utiliza Movie Maker para editar todos tus videos en uno, acompañarlo de imágenes, música y muchas cosas más. Haciendo uso de la investigación y las entrevistas, escribe un pequeño texto para acompañar las imágenes. Es hora de que el mundo se entere de que tu periódico existe. Deberás idear las formas más creativas para darlo a conocer. Aquí van algunas ideas. Diseña un volante y repártelo o cuélgalo en espacios representativos como la biblioteca. Abre un grupo en Facebook con el nombre del periódico y difúndelo entre tus amigos. Entre más reporteros tenga el periódico, más información proporcionará y crecerá día a día sin parar. Y claro, al llamar la atención sobre problemas locales, aumentas la posibilidad de que estos mismos encuentren solución. ¡Gracias!